Volviendo con informaciones de política, la dirigencia del PRM en San Cristóbal realizó un acto para dar formal recibimiento al ex vicepresidente del PRD, Aníbal García Duvergé, quien pasó junto a su equipo político a esa organización. Al recibir este nuevo equipo, los presidentes municipales y provincial del PRM reconocieron los méritos del también ex senador. La puerta abierta para todos los compañeros y compañeras que entiendan que hay que hacer un cambio, que hay que venir a luchar por el cambio, que hay que mantener la democracia. Todos sabemos que San Cristóbal en todos los sitios hay algo, ¿verdad? Y algo que aporta mucho. Cuando digo algo, cada sector, cada zona, cada municipio, cada distrito, cada frente, sino también a nivel nacional. Y lo demostró en el acto que se hizo, que había delegaciones de más de 20 provincias a nivel nacional y eso fortalece al PRM. Feliz, este es un pueblo que me ha demostrado cariño, me ha demostrado apoyo. Además, la dirigencia del PRM ha demostrado mucho respeto y se lo agradezco muchísimo. Y convencido de que mi aporte será significativo para ganar en San Cristóbal y para ganar en el país. La dirigencia del PRM también reconoció el liderazgo de García Dubergé en los sectores de la mujer y la juventud.